...decir como profeta de Dios, que todas tus decisiones, Dios las va a llegar al lugar correcto. No importa que para la mente humana sea la incorrecta, para Dios todo es correcto. Y sabes que ese niño llegó a ese lugar y la hija del faraón lo tomó. Y en el momento que ella tomó ese niño, ella se dio cuenta de que era un niño abrigo.